Kami donó un dólar. ¿Quién eres tú? Ah, sí, eres la que dijo que prefiere la comunidad de Zane ya que le aburríamos nosotros y por eso no quería aprender directo porque le caemos mal, como siempre todas menos mamá. ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Cuándo putas dije yo eso? Yo solo dije que me había caído muy bien la comunidad de Zane. Pero además, justo ahí yo dije, mañana me toca volver con mis niños. Pero yo nunca dije que ustedes me aburren, que los odio, que prefiero la... No, 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 yo prefiero mi comunidad. Yo solo dije que me caían. Pues bien, obvio, pues es que tanto tiempo estando con otra comunidad, pues me llevé bien y ya. No sean celosos. No sean celosos. No sean celosos. No sean celosos. No sean celosos.